Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos del juego de cartas de leyendas Pokémon Arceus que estuvimos abriendo la caja coleccionadora, que ya vimos sus primeras cartas, ya vimos sus primeros sobres, pero vamos a extender un poco más la colección con estos sobres y además vamos a estar viendo algunas cartas sueltas de Fortnite de la colección número 24 y Deluxe, que estuvimos buscando para completar nuestra colección en una de esas tiendas que tienen las cartas sueltas a la venta, así que vayámonos derechito al vicio y veamos, 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 veamos que cartas no salieron comentanos abajo del video ahora que cartas crees que va a salir, a ver si adivinas, a ver si adivinas cuáles elegimos y cuáles son las que nos faltan vamos a ver que todavía hay muchas por descubrir, todavía hay muchas cartas para conseguir de Fortnite, pero empecemos primero con las cartas de leyendas Pokémon Arceus como verán en los sobrecitos aparece Arceus, pero en las cajas coleccionadoras, que vemos acá un poquito, uy, al abrir el sobre vamos a ver que están las dos cajas ¿dónde está? Valkia y Dialga, el Pokémon del tiempo, el Pokémon del espacio, tienen sus propias cajas y una vez que abrimos estos, vamos a ver, está re difícil, pero está re difícil de abrir posta tienen 5 cartas por sobre, ups, voy a tener que usar la fuerza de, tatan, tatan, uh, ya vimos la primera carta que aparece y nada más y nada menos que el bueno de Joltion, la evolución de Eevee, una de las primeras evoluciones que este tipo, eléctrico vamos acá que tenemos su forma Shiny y sus puntos de vida 65, ataque 65, defensa 60, ataque especial 110, defensa especial 95, 130 de velocidad y un total de 525 puntos, nada mal, nada mal así que vamos por la siguiente que es otra de las evoluciones de Eevee la carta número 35 de la colección, tiene 130 puntos de ataque especial y 525 también de COSOM, de ataque total vamos a ver que vos podés jugar con cualquiera de estos puntajes o con el puntaje final ambos tienen el mismo puntaje final, pero con diferentes equilibrios, diferentes valores y la siguiente carta, que está tremenda, seguimos con las evoluciones de Eevee es Lifion, la evolución de tipo hierba, que su puntaje más alto es el de defensa 130 puntos de defensa y también tiene 525 puntos de puntaje total al igual que sus otras versiones, al igual que las otras Eevee Lutions y viene acompañado por este sobrecito, parece que es puramente, puramente de Eevee Lutions evoluciones del pequeño Eevee este tiene ataque especial 130 y 525 también de totalidad pero déjame ver, tiene 95 puntos en defensa especial van variando, van variando donde cambian los puntajes y por último tenemos, uh, justo este la estábamos rebuscando cuando abrimos el primer sobrecito un Raichu, la evolución de Pikachu, la carta 38 de la colección con 110 puntos de velocidad, 485 de total me recontra sirve, y encima el Jenny es mucho más morchito aguante este Raichu el primer sobre ya nos sorprendió, tiene muy buenos pokémones son algunas de las evoluciones de Eevee que te podés encontrar y vamos por el siguiente, nananana, a ver si tenemos la misma suerte o si nos sale más Eevee Lush y arrancamos con un Whiskash Whiskash, el pokémon pescado bagre que lo vemos abajo en su versión Genie tiene 110 puntos de vida, 468 de total no está nada mal, es tipo agua y tipo tierra acá al costadito van a ver que aparecen los tipos y acá el número de la carta de la colección la siguiente carta es Toxicroak Toxicroak que es también tipo veneno y tipo lucha tiene 106 puntos de ataque, tiene 490 de total nada mal, y 85 de velocidad la siguiente carta es al fin, al fin tenemos una Gardewa y encima abajo aparece la Genie que es celeste celeste que te cueste tiene, a ver, tiene 125 puntos de ataque especial tiene 80 de velocidad y 115 de defensa especial con 518 de total, así que no recontra, sirve es tipo psíquica y es tipo Hada también, porque anteriormente era solo psíquica pero también pasó a ser tipo Hada seguida por un Galate, su versión masculina su versión guerrero, caballero que también tiene abajo su forma Genie tiene 125 puntos de ataque, tiene 115 de defensa especial y 518 de total, ambos tienen el mismo puntaje total pero diferentes variaciones y por último tenemos el Vaporeon el Vaporeon, el número 33 es otra de las Evolutions, el número es de tipo agua a ver, tiene 130 puntos de vida 110 de ataque especial y 525 de total nada mal me encantan hasta ahora las cartas que van saliendo de estos sobrecitos en especial este Gardewa y en especial este Vaporeon las Evolutions y Raichu Raichu, claro que sí Evolutions, Raichu, Gardewa fueron dos sobres bastante buenos me gusta la selección de Pokémon que van saliendo pero bueno, también queríamos compartir con ustedes las cartas que elegimos sueltas las cartas que elegimos que no nos han salido en ninguno de los sobres hasta ahora las pudimos conseguir en una pequeña tienda frente al parque vamos a ver encima cada uno con sus diferentes precios van a ver que las cartas brillantes suelen ser más caras que las cartas comunes están recién selladitas así que las unboxeamos con de todos y tenemos cuantas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas 9 cartas en esta ocasión la primera que nos encontraremos es el Blade Break que es un ataque, es un pasito de baile con dos espadas mortales que te dará 865 puntos de resistencia es la carta 4183 de la colección ya casi llegamos a los 5000 cartas seguido por la reina la reina con el parche con el parche de Chunibyo bien de anime, bien de anime su diseño está tremendo y no sé si tiene arriba cuernitos no sé si tiene los cuernitos o si fuese un pequeño reno pero me encantan esos ojos rojos y ese fondo verde tiene 895 puntos de tecnología y 840 de ataque es la carta 4079 de la colección lo tenemos acá en su forma seguido por... no van a creer que cartas no van a creer que cartas conseguimos tenemos al Spider-Man Simbiote al Spider-Man cuando se contagia con el pequeño Venom cuando se mete el Venom en el traje lo hace mucho más poderoso pero más despiadado también despierta a su lado Emo hace que baile en la calle hace que trate mal a las chicas y que se vuelva un héroe peligroso tiene 915 puntos de tecnología y 845 puntos de ataque en la carta 4081 de la colección seguido por... el bravo, el furioso, el peligroso pero bien leal amigo Daryl Dixon de la serie de Walking Dead con 915 puntos de tecnología 875 puntos de ataque 710 de resistencia en la carta 2727 de la colección 2727 una repetición continua pero está tremendo Bebe mata la siguiente carta que también elegimos es Azorana Azorana que la vemos acá con 890 puntos de tecnología 870 de ataque y 740 de resistencia es la carta de 2000 va, 2207 de la colección nada mal aunque el puntaje Daryl Dixon le gana pero sí es muy buena carta y... como no nos podía faltar no nos podía faltar el Spider-Man clásico este Spider-Man que tiene 940 de tecnología 930 de ataque y ese fondo verde que le queda perfecto que hace contraste con el color rojo recuerden chicos que hay colores que contrastan entre sí que son colores complementarios a ver está tremenda es la carta 3970 de la colección ya vamos teniendo más Spider-Man todavía nos falta el Spider-Man blanco todavía hay cartas por conseguir y nos encontramos acá a Rick Grimes el Barbudo el Jefe el Capaz el Policía más moralista que nos encontraremos en la serie de Walking Dead una serie distópica de zombies que está tremenda tiene 920 puntos de ataque 920 de tecnología y esperen un segundo no pensé que había visto algo pero sí y es la carta 3891 de la colección nada mal seguido por la clásica versión de Lara Croft ya hemos visto que conseguimos una versión renovada una versión golden también tenemos en uno de nuestros mazos otra versión de Lara Croft que seguramente lo van a ver dentro de los próximos videos que subamos de los mazos de Fortnite que armamos esta nueva versión es la versión de la Play 1 la versión poligonal la versión que todos conocimos por primera vez que estuvo en tapas de revistas estuvo en la etapa de la revista no me acuerdo si era Playboy o Rolling Stone pero sí la rompió con de todo esta versión de Lara Croft que era tremenda o sea en serio habían posters posters de fanáticos de Lara Croft con 950 puntos de tecnología 820 de ataque 730 de resistencia ¿sabes qué? tendríamos que ver si están las cartas de las pistolitas de Lara Croft y por último la carta brillante vimos que habían varias cartas brillantes en la tienda pero esta era la que más nos llamaba la atención los demás ya teníamos esas versiones normales pero este es Taskmaster es el villano claro que sí que es el villano que aparece en la película de Black Widow pero no sé si es la versión de la película o si es otra versión porque el Taskmaster clásico al que se enfrenta siempre Deadpool en los cómics es alguien que puede copiar por o sea por poder genético por el propio puede copiar los movimientos y contrarrestarlos de cualquier enemigo puede ver al Capitán América pelear y sabe cómo responderle a cada golpe esquivar sus ataques y darle derrota así en combate cuerpo a cuerpo puede hacer lo mismo con un montón de villanos excepto con dos con Deadpool que siempre es bastante improvisador y con Spider-Man que tiene el sentido arácnido siempre a full encendido pero sí Taskmaster es tremendo aunque en la película lideran una historia totalmente diferente una historia bastante rara pero aún así disfrutamos mucho la película de Black Widow a pesar de que nos arruinaron a otro de los grandes villanos de la serie de Marvel ahora sí vamos a ver entonces que estas cartas eran justamente las que nos faltaban pero todavía hay más todavía hay mucho más por conseguir en los diferentes sobres de las diferentes colecciones de Fornell somos RSS y esperamos que esto te haya gustado te haya entretenido te haya hecho pasar el rato te haya hecho escupir el café frente a tu familia y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y nos vemos semana a semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!